dale un aplauso al rey es que esta pasarela es un poquito larga santo es el señor Dios es bueno Dios es maravilloso eres grande y eres poderoso y él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad los que adoran el eterno en espíritu y en verdad verán los cielos abrirse verán el coltero descender en una nube escucharán la trompeta cuando suene aquellos que deciden adorar a Dios a voz al cuello han de obtener las bendiciones que hay aquellos por ahí que quieren bendiciones pero sin adorar al Dios eterno sin sentir lo que se está sintiendo en esta mañana en este lugar el rocío del Dios a través de su santo espíritu ministrando los corazones es el único que tiene la habilidad y la capacidad de trascender a los lugares más remotos dentro de ti el único que llena las cascadas que hay vacía en tu corazón es el Dios todopoderoso por eso en esta mañana yo quiero que tú vayas conmigo a Mateo 11 capítulo 11 bendecimos el nombre de Jesús gracias al pastor la casa que nos recibe aleluya Dios es bueno y es maravilloso gracias por el trato que nos han dado de verdad que nos sentimos muy bien bendecimos también la gente que está en las redes también aquellos que están ahí las ovejas del huerto también están conectadas en esta mañana esperando una palabra santo es el Señor bendecimos el nombre de Jesús y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús 28 al 30 capítulo 11 28 al 30 en el nombre de Jesús vení a mí todo lo que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras armas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga adoramos el Rey de gloria descansad en el Rey todopoderoso cuantos están descansando en el Dios eterno cuantos tienen a Dios como su almohada cuantos han elegido al Dios como el Dios de su alcoba como al Dios de su trabajo cuantos saben que sus cargas solamente se alivianan en el Dios todopoderoso puede sentarte cuantos saben que el Dios esa es una palabra que no le escribí yo ni le escribió alguien por ahí ni le escribió cualquier teórico esta es una palabra que el Dios del cielo a través de su hijo Jesús dice vení a mí los que estén cargados y cansados y yo lo voy a hacer descansar esta palabra no solamente es para los amigos cuando yo estaba en el mundo era para mí pero también en la iglesia hay cargas que nosotros tenemos y Jesús dice ven a mí que yo te voy a hacer descansar ven y pon tus prioridades a mí yo voy a hacer descansar y yo voy a proveer y yo voy a abrir camino para ti pero también a los amigos si tú estás cargado la única salida es el Dios todopoderoso si tú tienes ansiedad la única salida es el Dios todopoderoso puedes ir donde un terapeuta donde el psicólogo pero al final el Dios del cielo es que va a determinar cuál es el área que está afectada y por qué se afectó eres que va a caminar en los laberintos que hay en tu corazón en los laberintos que se dieron allá en el pasado generacional generacionalmente y te va a decir podrás descansar yo te voy a hacer descansar eres que te hizo él hizo todo tus neuronas tus dendritas él hizo tu corazón él hizo todo lo que hay en ti tus píxeras él sabe dónde tú prendes por eso él dice vení a mí yo te voy a hacer descansar eso él te está diciendo es que yo te conozco es que yo fui que te hice es que yo soy tu alfarero es que yo soy tu maestro por tanto como yo soy tu maestro yo soy el que tengo el descanso para ti yo soy tu fortaleza yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones aunque un ejército se levante contra ti no deben temer tu corazón porque se supone que tú viniste a él vení a mí los que tienen matrimonio disfuncionales y yo te voy a dar las estrategias y yo te voy a hacer descansar ven a mí si no tienes estrategia para tus proyectos yo te lo voy a dar porque Dios es el que da la sabiduría dice la palabra que el que quiere inteligencia que la pida el que quiere sabiduría que la pida por tanto el descanso en él siempre será beneficioso hemos estado golpeados pero es porque no hemos entendido la palabra dice el Señor mi yugo es fácil y ligera mi carga cuando alguien dice el evangelio es difícil el Señor te dice mi yugo es fácil y ligera mi carga porque eres que lleva tu carga si Jesús nos dejara solos llevar nuestro proceso estuviéramos hundidos pero en medio de todo esto él está con nosotros dice la palabra que no duerme ni descansa el poderoso de Israel mientras tú duermes ocho horas si no te tiran la madrugada a orar pero es lo establecido ahí está el poderoso de Israel que no mueve ni descansa porque Dios sabe que las tinieblas tampoco lo hacen las tinieblas están ahí para también creando planes para derribar el pueblo de Dios pero Dios como sabe que las tinieblas no descansan porque como nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principado y todos los espíritus que usted pueda imaginarse entonces él está ahí para defenderte para decirte que tan pesada es la carga que tú llevas que no he sido yo que le he puesto sobre ti cuál es la carga que tú te has puesto que no fui yo que la puse el hombre literal se está poniendo carga que Dios no la pone si tú te endeudas no fue Dios que te puso esa carga esa carga te la pusiste tú ahora el padre dice ven a mí ven a mí yo te voy a ayudar a que esa carga se aliviane pero acuérdate que está viviendo bajo benevolencia acuérdate que tu carga te la pusiste tú pero si tú también no eres el esposo que le habla lindo a tu esposa y tu esposa no se siente contento no diga que Dios te puso la carga es que eres tú que tiene que alinearte es que eres tú que tienes que entender que tienes que llevar al trono de la gracia lo que te está pasando el mundo se cae a pedazo y nosotros sabemos que tenemos una esperanza viva y nosotros sabemos que mientras otros caen otros van a decir yo quiero ser como tú yo quiero lo que tú tienes pero lo que yo tengo se obtiene aceptando al rey de reyes Señor de señores lo que yo tengo no me lo dio ningún hombre me lo dio la sangre de Cristo en la cruz del Calvario si alguien quiere un hogar estable tiene que alinearse al Cristo de la gloria si alguien quiere ser bendecido con estar en la cena del Cordero tiene que saber que Dios está esperando que se acerque el yugo que el rey pone no es pesado es fácil es fácil porque ya Él lo hizo todo ya Jesús venció las tinieblas ahora Él te dice lo que tú ates en el cielo en la tierra será atado en el cielo lo que tú desates yo lo voy a desatar a tu favor Jesús ya venció Jesús se levantó al tercer día para enseñarte a ti que tú tienes autoridad sobre todo lo que se mueve en esta tierra dale un aplauso al rey de gloria de que tú puedes vencer hay gente que te miran dice deseo lo que tú tienes y puedo testificar que alguien en algún momento me dijo yo te vi entrar a tu casa y vi entrar tu familia con tu esposo y vi tanta paz en ustedes que le dijo Señor yo quiero eso yo quiero ser como ellos son pero la gente quiere ser como tú eres la gente quiere la gracia que tú tienes sin aceptar al rey de gloria sin decirle Padre ven a mí yo quiero que tú me ayudes a caminar entonces Él anda buscando Él está en los aires buscando a alguien que lo acepte como su único salvador buscando a alguien que quiera decir mi casa y yo serviremos al Señor no aprendemos a ser como Jesús hasta que no lo aceptamos por eso el mundo hace un simulacro de que es cristiano mucha gente pero yo no puedo ser como Él si primero no lo acepto yo no puedo ser como alguien si no lo conozco yo no puedo tener características de mi Padre si mi Padre yo no lo conozco yo no puedo decir mira yo me parezco a mi Papá yo te puedo decir que me parezco a mi Papá porque yo conozco a mi Papá porque yo nací a los pies de mi Papá y te puedo hablar de las características de mi Padre y así para alguien hablar de Dios tiene que conocer el primero que en el Génesis Él lo creó todo tiene que conocer en el Apocalipsis que Jesús es el digno de abrir los sellos tiene que saber que Jesús viene en una nube y que todo el ojo le verá y que al sonar la trompeta Él descenderá tiene que saber que existe el infierno tiene que saber que allí está el gusano que no muere y el fuego que no se apaga tiene que saber esto para que sepa que aunque tú cargas sea grande Jesús la quita dale un aplauso a mi Rey pueda ser estés hundido porque alguien te maltrató pero el Señor dice ven a mí cuando yo pensaba que no había esperanza mi Padre siempre me estaba esperando cuando yo pensaba que no iba a llegar a ningún lugar Él me dijo yo te voy a llevar cuando yo pensaba que no era nada ni nadie Él me tenía en lugares altos desde principios desde la creación ya era había determinado grandes cosas para mí pero una maldición se levanta en mi casa e impide todo esto pero Dios llegó aquí hay gente que Dios le ha llegado pero no le han dicho que sí y el enemigo lo ha lateado el enemigo los ha empujado con violencia pero no es lo mismo un cristiano que diga me empujaste con violencia pero me ayudó Jehová que un amigo que diga me empujaste con violencia y me caí porque no conocía que tú eres mi Dios Dios está buscando a alguien en este lugar porque saben que te has golpeado porque saben que el enemigo te ha espremido porque saben que te ha ido mal y has buscado en lugares equivocados lo que Dios ha tenido tan cerca de ti Dios es el que cambia a los hombres Dios es el que cambia cuando ya el pastor no puede de rodillas que hay que ir es de rodillas cuando hay algo que cambiar es Dios que cambia la estructura del ser humano porque hay miles de años de alguien que yo no conozco el pastor me conoce hoy pero no conoce los años de atrás de mi generación y donde yo rompo entonces aquí hay gente que Dios lo conoce desde el vientre de su madre sabe lo que te hicieron sabe los maltratos sabe que te han pisado sabe que te han rechazado pero tú dices y por qué permitiste eso Dios no lo permitió los tuyos no se acercaron a Dios por eso no pudieron romper con maldiciones pero hoy hay una invitación al trono de la gracia y Dios te dice yo rompo toda maldición en tu casa yo me llevo la depresión yo me llevo la falta de perdón yo me llevo lo que te hace la guerra vení a mí los que están cansados y calgados y yo los haré descansar tengo mucho trabajo pastor dice Señor ven a mí yo soy tu proveedor no puedo orar ven a mí yo te ayudo a orar no puedo amar ven a mí yo te ayudo a perdonar estoy en la cruz se escribió en la cruz con sangre si no amas si no perdonas no vas a entrar Jesús te dirá no te conozco porque eres amor y como eres amor los que están atados con la falta de perdón necesitan a Cristo esa es la medicina para sanar a cualquiera del cáncer es Cristo es el amor es la sangre la cruz del cordero que liberta el mundo es solo Cristo que ha de derramarse que se derramó que te dice yo soy y como yo soy yo puedo sanar tus heridas si las de Él si las de Él fueron por ti si los latigazos de Él fueron por ti si cuando los romanos plateaban levantaban la carne cuantos latigazos tú has recibido ni uno como lo recibió el maestro más hoy Él te dice ven a mí ven el psicólogo no pudo el terapeuta no pudo el psiquiatra no pudo te medicaron ya los medicamentos no han resultado entonces que espera para venir el Rey de Gloria que espera para postrarte ante el Dios eterno y decirle la medicina no ha podido el diagnóstico del médico no pudo pero tú si vas a poder porque la Biblia dice que tú puedes cambiar todas las cosas y que tú haces nueva todas las cosas uno llega golpeado aquí pero Dios te hace libre te enseña a amarte Dios enseña a amarte como tú eres porque Dios te enseña que lo más importante de todas las cosas que tú puedes tener en esta tierra es estar en la cena del coltero es descansar con Él no es no amamos a Jesús porque existe el infierno amamos al Rey de Reyes porque Él se lo merece los que estamos aquí amamos al Rey de Reyes porque Él se lo merece porque Él se merece que le demos toda la gloria y toda la alabanza ven a Cristo y Él va a sanar tu casa aquí hay gente que están pero no están perdieron la intimidad y Jesús dice ven a mí porque no dejaste de conectarte dejaste de ir a la recámara y conversar conmigo ven a mí y yo te voy a enseñar a intimidar de nuevo y tendremos un encuentro y en ese encuentro voy a volver a mostrar mi gloria contigo es tiempo de que te levantes es tiempo de que estar sentado levántate y resplandece porque ha llegado tu luz levántate y resplandece y empieza a ser a como te llamaron en la casa que lo haga otro es a ti que Dios te está llamando es que Dios quiere hacerlo contigo es que Dios no te llamó a ti para llamar para mandar a otro Dios es el que manda Dios te está diciendo yo quiero hacerlo contigo a que yo no sé hablar Dios pone otro que hable por ti no le ponga trabas a Dios Dios no anda buscando que tú seas un erudicto que tú seas que tenga la maestría que sea licenciado Dios está buscando un hombre que tenga la maestría en la integridad que sea un hombre que se alinee al Dios eterno y obedezca obedezco todo menos lo que Dios me dice que haga llego temprano al trabajo y poncho la tarjeta o me anoto en algún lugar o dejo que el jefe me vea Dios se está buscando porque hace día que no te ve porque hace día que no te ve en su presencia porque hace día que dejaste de conocerlo como amigo y simplemente lo tienes como un allegado Dios está esperando gente que se acerquen al trono de la gracia porque se están olvidando que necesitan intimidar con él la intimidad con Dios te asegura la revelación cuando tú lo tienes como amigo es seguro que él te va a hablar porque él le habla a los amigos él no le habla a los distantes porque si le habla a los distantes lo que le habla a los distantes lo echan en saco roto él le habla a gente que atesoren y Dios habla con los que tienen intimidad con él ven a mí y yo te voy a hacer descansar lleva mi yugo sobre vosotros no hay excusa para volver atrás cuidado que lo que te espera no es pequeño el enemigo está esperando que te devuelva y va a remeter contigo con todo y contra todo levantará un ejército poderoso para derribarte y robarte lo que Dios ha puesto en tu corazón es posible que de la cama sea levantado con el rey de gloria pero te vas a perder el estar estable en esta tierra y sano porque hay gente que han dicho no yo como quiera me voy a salvar y Dios te está diciendo yo te estoy demandando los talentos que te entregué te estoy demandando lo que te entregué trabaja para el reino porque él paga y paga bueno y esos son los tesoros que nosotros tenemos guardados dale un aplauso a mi amado póngase de pie iglesia bendigo el nombre poderoso de Jesús bendigo el nombre de Jesús padre que esta palabra que tú has puesto en mi corazón también pueda germinar en el corazón de mis hermanos los amigos que están aquí en esta mañana yo sé mi rey que tú le has hablado tú me libertaste tú me sanaste tú me sanaste Jehová de tantas cosas y has bendecido mi vida y hoy yo quiero padre que hasta los tuétanos del corazón de los amigos que están aquí y aún de la iglesia esta palabra haga morada y nunca nada ni nadie se la pueda robar dale un aplauso al Dios eterno santo es el Señor nacab Aha down un bo un 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 un